Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dave the Diver. Voy a seguirlo porque me gustó bastante, la verdad, el primer capítulo. Pasó de todo, lo dicho, es mucho más completo de lo que parecía el juego. Ya sabéis, mezcla de exploración subacuática, pero luego también toda la gestión del restaurante, buscar recetas, buscar los ingredientes, preparar los menús, mejorarlos, el tema este de las aplicaciones del móvil, que nos permite hacer de todo, que si Instagram, que si las armas... Una locura, una locura. Quiero seguir probándolo porque seguramente faltan todavía más cosas. Así que vamos a ver. Lo dejamos en el punto de que volvimos, aprendimos la receta de la cabeza de tiburón, aunque no tenemos ingredientes para hacerla, y podíamos abrir ya el restaurante. Ya está el menú hecho, si no recuerdo mal, sí. Tenemos menú preparado. Pues vamos a abrirlo. Y a correr, tú, a ver qué pasa. Hostia, pues no tenemos. Lo siento, pero no tenemos cabeza de tiburón. Tenemos que encontrar la manera de preparárselo. Teníamos que buscar armas para poder matar un tiburón. Esto era primero para esta. Voy, voy, voy. Espera. Uy, me he quedado curto. No, perfecto. Pero opina... Está bastante bien. Coñal, solo. Esa yo contenta. Gracias para la comida. Bien, bien, bien. Luego les pondremos likes, eh. Vamos, 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 que llegamos. Aquí tenéis el bar de sushi de bancho. Una pasada. Catch that, bien. Lo he conseguido. Ah, por los likes. Nuevas recetas. Fusilero de lomo amarillo hervido. Pez ballista, azul, salado y a la brasa. ¡Eh, alga! Y tocorroten. Tocorroten de alga de agar. No sé qué es eso. Un espacio en el menú. Podemos tener personal de cocina. Y más cantidad de wasabi. Lo del wasabi era la parte del final que no entendí para qué coño era. No sé. Era eso entonces, ¿no? El wasabi. No podrás elaborar tus platos si te quedas sin wasabi. Ah, pero esto no salía el otro día, ¿no? Trituria y rellena el wasabi antes de que se acabe. Hostia. Pero, ¿cómo? Pucha. Perdón. ¿Esto para quién es? No, 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 no. ¡Oh, mierda! Enfadada. Me he liado. Lo siento, me he liado, me he liado. Buah, vamos tarde a todo, ¿eh? Bueno, está bien. Mierda. La comida tarda mucho en salir. Uf, liada, ¿eh? Liada. Bueno, está riquísimo al menos. Te ha puesto like. Bien, bien, bien. Uf. Lo de picar el wasabi no sería buena idea, ¿eh? Beneficio solo 128. Y gastos, 14. ¿Por qué tenemos gastos hoy? Actividad, 14. Claro, aquí no puedo interactuar ni ver nada, ¿no? Pues no hemos tenido tanto... Mirad el día anterior, ¿eh? Tampoco fue tan mal. Mejores ventas, sushi de mero moreno. Y me gustas de hoy. Nuevo, 8, ¿no? Vale, entonces son 8 hoy, no 4. 4 es donde nos hemos quedado. Después de subir el nivel, entiendo. Vale, pues tenemos que centrarnos en lo de la cabeza de tiburón. Porque la mujeriza no para de venir. Tenemos que buscar la señal. ¿Y esta qué nos va a pedir? Conchas azules y conchas marrones. Bueno. Conchas azules y conchas marrones. Tenemos que ir a la señal. Y ha subido aplicación. Como verá esto el escape, ¿no? Eh... ¿Qué está? Míralo. Hemos recibido un premio. Ole. Estos ya tienen todos like. Y todos los que subieron ayer. Plata que nos da un espacio más de menú. Ta, ta, ta. Más wasabis. Objetos. Clear. Vale. Bueno, eso está bien. Eh... Armas... Ojo, podemos hacer el rifle. Pues lo vamos a fabricar, ¿eh? En posesión ponía uno. En posesión ponía uno. Ahora tenemos dos. Mierda. ¿Dónde estaba entonces esa arma? Hostia, es que hay un huevo de cosas en el puto móvil. El Minecraft este. De las cartitas. Madre mía. Entonces lo quedamos aquí. Eh... Vale, porque, claro. ¿Yo aquí qué tengo? Ah, mijo. Aquí sí que salen cosas. Pues si que lo teníamos, pues no lo vi. Lo todavía yo. Vamos a ver. Porque tenemos dos, entonces. Vino a entender, ¿eh? El otro día que nos tiramos, íbamos con el arpón. Y con el cuchillo, ¿no? No recuerdo. Ah, pues sí que estaba ahí con el tablador. No sé. Yo juría que no estaba el otro día. Eh. No hay nada. Pescaos, que ya que estamos. Hostia, sí. Ya que estamos, apunta. El cirujano. Que luego nos pasa eso, que... Yo voy por misiones, se me olvida coger pescaos y no tenemos nada para... Para cocinar, luego. Esto era... ¡Auch! Pero, ¿por qué no puedo cogerlo? ¿No sería nada sangre antes? No. No puedo cogerlo, ni pegarle, ni... No sé. Bueno, me voy. Tendríamos que encontrar cápsula de oxígeno, ¿eh? Tener controlada alguna, al menos. Mira, ahí hay una. Pues igual me voy por ahí, ¿eh? Matre de béisbol... Yo qué sé. Guau, bueno. Es que quiero cazar a alguno, pero no veas cómo corren, ¿no? Esto se va a ir. Está clarísimo. Me ha subido. ¡No! 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 Cuatro kilos. Vamos bien. Espada japonesa barata. Bueno, pírala. Eh... Pillamos pescaos... ¡Hostia! No le vean, en serio. ¿Qué cuño? ¿Cómo estoy apuntando hoy, macho? ¿Qué cuento? ¡Hola! Eh, eh, ¿qué se ha escapado? ¿Qué dices? Venga, va, tío. ¿En serio? Pero si estoy apuntando ahí, no me jodas. No entiendo nada. No entiendo nada. Ahora pillo el... ¡Eh, un Nemo de estos! ¿Se puede pillar? Puz payaso. Paso, paso, paso. ¡No! ¡Eso es capaz! ¡Joder! ¡En serio, tío! Ni uno. ¿Qué cuño pasa? ¿Vuelve? ¡Eh, pero los híganos, los híganos! ¡Perdón, perdón! ¡Joder! Los pescaos no entiendo, eh. No sé. Vale, nos lo llenan el todo, que era la luz también que tenía del otro día. Así que bien. ¡Hostias! Dos de pez león. Eso va a ir bien también. Eh... Hostia, tenemos... Aquí para subir también. Esto es muy bueno. Coño, y oxígeno ahí. O sea, pero no sé si puedo llegar. ¡Guau! ¿Qué es eso? No, no, no. Sube, 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 sube. Hostia, espero que no me vea mucho. Que estoy así todo sabrosón, eh. O sea, que meriende. No, no, ¿qué dices? ¿Dónde coño estoy yendo? No, no, baja, baja. Buah, esto va a pesar mucho, es lo malo. ¿Qué es eso? No sé si pillarlo ya. ¡Hostias! ¡Auch! ¡Auch! No llega, ¿no? No. ¿Se ha muerto ya? ¡Uuuh! ¿Que no le puedo hacer nada? ¿Qué dices? ¿Eso se había muerto? ¡Uuh! ¡Estoy envenenado! ¡No me jodas! Oye, pero... Yo quiero un plato de estos de pez globo, eh. A ver si no lo voy a coger en la vida. ¿Le pego un tiro? ¡No! ¡Ula! Es imposible pillarlo. ¡Buah! ¡Lo que pesa! No, 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 no. Voy a dar la vuelta, tú. ¿A que la lío? Estaba aquí, no lo de escapar. Sí, sí. Voy a intentar coger esa... Concha, a ver. Ah, no, no puedo coger. Si ya voy con sobrepeso, ya no me deja coger nada. Directamente. Buah, pues nos vamos. Podemos volver otra vez, ¿no? No. Despersonización. Joder, porque me he liado ahí a pillar al puto pez globo. ¡No, Echo Watcher! ¡Otra! ¡Otra! Echo Watcher. Utiliza la aplicación Echo Watcher para revisar las misiones ecológicas. Reúne puntos para conseguir diferentes recompensas. ¡Hostia! Pero te da ingredientes. Salsa de soja, aceite de oliva, mayonesa. ¿Qué hemos pillado? ¿Qué es esto? Parece un pimiento, pero claro, debajo del mar, no sé. Pez más grande, pez globo estrellado, 80 centímetros. 19 ingredientes. Nice. Y hemos sacado dos lomos de pez ilujano, cuatro de andías, tres de pez murciélago... Claro, un montón de cosas. Pero muy variado. Hay que coger muchos del mismo también, para poder mejorarlos. Vale, entonces podríamos volver, ¿no? Otro chapuzón que me pego, tú. Y ya la sé intentar hacer la misión. A ver si encontramos el tiburón. El otro día salió, pero... ocurriría que no tenía arma. Y me da miedo de que cuando lo encuentre, primero que acierte y luego... A ver cómo responde. Vamos a ir más hacia la derecha, a ver. Vale, hay oxígeno. Si encontráramos un grupo grande de pescadillos, pues... me puedo dedicar a coger todos del mismo tipo, ¿no? Los de estos hay bastantes. Venga, va. Venga. Fusilero de lomo... Vale. Uy, en serio no es ni uno. ¡No llega! ¿Dónde deberían más? Voy a dedicarme a perder todo el tiempo. Los putos fusileros de estos. Joder. Aunque solo son cuatro, ¿eh? Tendríamos que pillar... Pues, yo que sé, mínimo un nueve, ¿no? ¿Esto tiene que pillar? ¿Lo del coral este? No, ¿no? No. ¡Auch! ¡Mierda! Cada vez, tres en tres. ¡Puh! Siete kilos, ¿eh? Cristal... Puede ser muy pesado. No, 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 no. Bueno. Sí, 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 sí. Cúrcuma. Cúrcuma no pesa. Perfecto. No. No. Me escapó. ¡No! Hostia, pensaba que podía pasar. ¡Mierda! Vale, pillamos este. ¡Auch! Conchas, conchas, conchas. No puedo, ¿en serio? Ni de coña voy a pillar estos, ¿no? ¿O los escapan? Mira ese, ¿no, pequeñajo? ¿Qué dices? Oye, pero que cuesta pillar un... La mierda esta de pecado. ¿Qué dices? Blanquillo de cabeza azul. Me ha costado la vida. ¿Pero qué dices? A ver, no hay tuberones. La bichada. ¿Esto qué es? ¡Ah, hostia! Lo que es. ¡Nada! ¡Nada! Ya estábamos a tope, ¿no? Igualmente. Vale. ¡Eh, oxígeno! Nice. Nice, 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 nice. ¡No! ¡El peso! ¡La madre que me trajo! ¿Cómo puedo tirar cosas? ¿No tengo el inventario para tirar lo que sea? ¡Fuck! ¡Mierda! Nada, para arriba. ¡Joder! ¡Qué mal! Tenemos cinco kilos de mal. Lo tonto, lo tonto. Pues nada, pues... Noche de sushi y hasta mañana vuelvemos por el puñetero tiburón. Me pasa siempre lo mismo, ¿eh? Me pierdo, me pierdo con tantas cosas. Se me va al santo del cielo, tú. Vale, menú. ¿Qué tenemos esta vez? Este se podría mejor... ¡Hostia, este, este! ¡Guau! Por uno no podemos mejorarlo más. Este sí. Lo mejoramos. 24. Esto es diferente la animación, ¿no? Están súper bien. Vale, tenemos 6 y podemos volver a mejorar que esto... Hostia, pero gasta 4, ¿eh? Gasta 4... Bueno, vamos a probarlo. Nos quedan solo 2, pero al 36. Este también se puede mejorar. Gastamos 3 y sube también al 26. Nice. Y este también. ¡Hostia, 40! ¡Sube, tú! Vale, esta vez me voy a poner todos los caros, ¿eh? Que les den por saco a todos. Lo más caro que tenga es lo que voy a poner. Voy, lo más delicioso. Que era el de... 40, ¿no? Vale. Este va. Vente, vente que todos ahí. Amulo, es lo que decía, ¿no? Que si... Si la comida que sobra se tira... Voy a poner 4. Buah, no voy a acordar, ¿eh? Pero en teoría para ver si sobra 1 o al día siguiente. Ni de coña me voy a acordar. ¿Qué más tenemos? El de 36. Este lo ponemos. Ponemos... A ver... 12, 10... 26. Está bastante bien también. Vale, y van en 13, 11, 13... También hay que poner... Caretes. Estos están regalados. Esto vale 2. Esto no me renta. 9. No está mal. Hostia, 17. Ponlo, ponlo. A ver si... Si sale. 22. Buah, solo tenemos 1. El mero moreno. Por mi mero moreno. Lo ponemos, lo ponemos. Ingredientes que dice que hay. Ah, bueno, los pescados nuevos, ¿no? El pez payaso. Vale 2. Es súper barato. Pez de lujo en amarillo. Pez de globo estrellado. Ah, este no tenemos platos para hacer todavía. Esto hay que investigar platos. Sushi de pez verde. Vale. Y lo que no había nada... Oh, o sí que hay para investigar. Hostia, hostia, hostia. Hay un montón, tú. ¿Qué dices? O sea, tenía que haber investigado esto antes, ¿no? Me parto. Me parto. A ver si hay que explotar algo. Eh, pues unas alguitas, bien. Eso es lo que pide. Pez de ahí está y sal. A ver. Fusil de lujo amarillo y salsa de soja. Este podríamos haberlo hecho, mira. Y esto pide alga agar. Hmm. Vale 51. Hostia, son caros estos platos, eh. Vale, busca también este. Bueno, los puedo buscar todos, ¿no? Lo que me dices. Pero espera, espera, espera. Pez, ahí está y sal. Sal no tenemos. Pero, bueno, es que vaya platos, ¿no? Y ahora lo malo es que a ver no tenemos, ¿no? Para hacer platos de esos. Eh, me los he gastado. Bueno, abrimos así. Sin problema, va. Y nada de perder tiempo con el el aguacate ese y lo que fuera eso. Hostia. Sorry, not sorry. Creo que bien. Nice. Me pasó un poquito. Muy bien. Mierda. Hostia, está a tope. Venga, no podía estar más lejos. No llego. Buah, algunos se van a enfadar. Algunos se van a enfadar. Voy a irme al más lejano. Estoy cansado, ya. Joder, tú que estrés. No, falta uno. Hostia, no, no, no. No llego, no llego, no llego. Aquí se enfada. Vale, hacen falta camareros, ¿eh? Por favor. Ni de coña llego. Esto tiene unos rollitos. ¿Ese qué dices? Creo que iba a ir a por este. Se nos va a acabar el... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Tres, tres. Hemos fallado, ¿qué? Uno, una bebida. O dos bebidas. Once me gustas. Once likes. Bien. Y beneficio, 157. Nice. Puntación de hoy, 4,5. ¿Has ido a alguno enfadado? Qué mal. Qué lástima. ¿Y camareros? O sea, creo que es que se podía, ¿no? Porque salía como que estaba desbloqueado. No recuerdo muy bien si podíamos hacerlo, ¿no? Si esa realidad tenía que subirlo a Coxta. Nadie más, ¿no? Vale. ¿Qué más? ¿El Minecraft? ¿Qué hay en el Minecraft? Cartas de Piscas. Que esto era que al verlos ya estaba, ¿no? O a capturarlos. Hostia. Los movimientos que hay aquí. Análisis de estrellas de mar. Diez estrellas de mar faltan. Bueno, nueve. Este está. Tres conchas rosas. Veinte puntos de búsqueda. Vale. Bueno, yo iré cogiendo el tuntún. Y luego iré mirando... Lo que sale. Búsqueda y protección de la fosa azul. Supongo que es cuando subamos de nivel, ¿no? Vale. ¿Qué falta por mirar ahí? A todo esto. Llamadas. Lo siento, pero no voy a llamar a nadie ahora. Bastante cuña con lo mío. Go, go, go. Vamos. Y hoy sí, por favor. El tiburón. Hay que encontrar al tiburón y la señal. Vamos a ir directo para llevada. Se me va, se me va la cabeza, pero voy a intentar llegar. ¡Ostras! Ya tenemos problemas. La otra vez era que se haya quedado atrapada la hija, ¿o no? O la... La susodicha. ¿Qué pasa con los delfines? Eso me pregunto yo. Es que corre mucho el cabrón. ¡Hostias! Pues está aquí al lado. ¡Qué rápido, eh! ¿Qué dices? ¡Hola, hola, hola! ¡Joder! Por moverme. ¡Auch! ¡Auch! ¡Hostia, me quedé... ¡Ulo, lo que dices! No puedo salir porque... Pero, ¿qué de... ¿Cómo voy a rescatar al delfín con esto? Estás de coña. Podría haber... Pues igual podría haberlo hecho. Voy a hacer un segundo intento. Ostras, pero... O sea, ¿podría moverme a los lados? Es que me muevo mucho antes. ¿Qué dices? Eh, 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 que está ya, que está ya. No me toques los... Ahí está, ahí está, ahí está. Pero antes, al ver el segundo láser, ya me movía. Y aún no había caído la primera bala. Y me la cogía. Superado. Bien, 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 bien. Ahora es cuando me cagan algo, ¿no? ¿Cómo? ¿Y encima de gratis? El lingo este de oro. Ojo, eh. Me lo sacaba ahí del bolsillo. Nice. Pero hemos gastado un montón de oxígeno. Ok, muy amablemente. Es que no... Ah, me va a pasar lo de antes. Que lo voy a coger... No, los cojones, no lo cojo. Bueno, no cojo... Por no coger, no cojo a nadie. Bien. ¿Por qué va para arriba? Pero si estaba... Oh, my God. Bueno, pillamos esto y seguimos. Ni que se ha llegado hasta la señal. Eso es arma... No apetece nada pelearme con... Con todos estos. Míralo, míralo, míralo. No, no, no. Oye, me da que... Me va a atacar. Nice. Nice, nice, nice. Bien. ¿Y la señal? ¿Ya que estamos? No llego ni de coña, ¿no? No llego ni de coña, ¿no? No llego ni de coña... 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 Hostias, que están aquí todos los sirenos. Me voy, me voy. Se ve. Mierda, si por ahí no era. Uf, 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 me estoy gastando todo de oxígeno. A lo tonto. Ay, que voy con la pistola, tú. Se me va a acabar, tú. Se me va a acabar. No, por otro lado. No era la segunda, ¿ese? Paso, paso, paso. Aunque había cápsula aquí, ¿no? Ah, que puedo seguir sacando más. ¿Por qué no tirar al arpón? De verdad que yo ya... Ese lo he pillado, al menos. Mierda, quería el rosa, tú. Voy, 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 voy. Sí. Era aquí al lado, ¿no? Sí. Y nos vamos. ¡Hostias! Ciego, ¿no? Sí. Es lo más justo, ¿eh? Pero... Bien, bien. Vale, pues hemos avanzado las dos misiones. Importante. Cuento de un lugar con señales de civilización, de la civilización del Fuego del Mar. Sil encapsulado en otros misiones. Se necesito recibir un pedido de un experto en bombas, que conozco, lo típico. ¿Por qué no?. y esto era aún podemos volver a hacer otro salto donde fluyen las corrientes hay que buscar un chip de ordenador un motor y una lente de cámara vamos allá un chip de ordenador donde las corrientes entiendo que es donde salen estos flujos que te empujan para aquí para allá vale pues pendientes de corrientes 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 o de pescados cabo en la no sé si era por aquí o igual más a la derecha no me cago en todo a la novela hostia que hay un barco estamos muy abajo creo que la palmo por si fuera poco me ponen al bicharraco ese hostia no se ha visto vale definitivamente no era por aquí no me digas puedo subir no como no haya algo de oxígeno por aquí estamos pues algo me dice que no hay oxígeno mierda hostia todos hay tanques de oxígeno y ahora no va a haber ni uno en serio hay uno hay uno hay uno hay uno lo salvamos eh lo salvamos vale pues si por ahí no era esto es hierro no pues yo que sé seguimos buscando corrientes vamos a ver una estrella de mar hostia estaba mirando yo solo para recoger eso madera hierro fragmento de arma ¿no? entiendo que ponía ahí pero no era nada de esto así lo despistamos y ahora vuelvo a por el oxígeno no lo he despistado en serio hostia mierda no lo he cogido no quería pillar hostias no quería pillarlo un poco de plata igual se vende ¿no? esto caro creo que nos han visto y esto no me queda claro si vale la pena no vale la pena bueno la cúrcuma si sabe que me pichó no he recargado porque estaba ya al tope ¿no? oye no he visto ni una corriente esto es lo del mismo lado que he venido antes corrientes corrientes ahí está la otra no 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 hola hola nooo liada no 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 ah bueno se ha equipado lo del oxígeno ¿eh? ojo eso nos va a dar la vida nooo nice ya que estamos nos damos un garbeo ¿no? ah es la entrada de antes daría tiempo de pillar un pescado hostias a tiros no me acordaba eh me voy me voy me pone muy nervioso ya el pipip este y no daba tiempo ¿eh? ni estaba subiendo ya super rápido joder hasta yo estoy reventado tú 500 de oro 5 de salsa de soja y de sal mira pues ahora igual nos faltan materiales para hacer bueno ingredientes para hacer las nuevas recetas en plan pescados ¿eh? que no he pillado nada de pescados ha puesto una cara salió un interrogante ¿no? en el restaurante ¿por qué? a ver menú eh si puedo oh podemos hacerla podemos hacerla pues ahí se la va a llevar puesta ¿eh? ¿y esto qué era? fusilio del lomo hervido pues también va a ir para adentro para el menú guay esto se puede mejorar un montón vale 2 a ver hay un montón de animaciones de estas es tremendo le sube un poquito el precio pero mejor un montón bueno a ver tampoco es que 3 vaya puta mierda con perdón pero para ponerlo o para poner algo yo que sé este es caro y se puede mejorar este está mejor ahí vale tenemos eh de cabeza de tiburón hay 5 para hacer 5 platos o sea 5 5 3 2 hay bastantes no está mal este también es baratillo se podría mejorar 15 tenemos 7 a ver a lo mejor también una vez sushi de peso ahí está gigante vale pues yo que sé a ver no está mal ¿no? 31 este es muy barato estos valen pasta espera ¿y si hacemos? ¿y si hacemos? lo quito es muy barato y no me hace la pena eso yo quiero hacer dineros el de 15 pues para adentro vale 53 50 50 15 30 19 pues nos vamos a ir con esto me parece ingredientes hoy tenemos mil de pasta ¿eh? esa ladrilla no me mola la verdad es que me gusta este ¿no? el toquecillo que le da no está mal ellos también son chulos silla plegable de acero que feo y taburete de bar son feísimos estos piernaldo de navidad no sé en qué fecha estamos ponía los días ¿no? pero no me he fijado cuchillos de sushi dale dale nice cuadro de cobra decoración este este me gusta aquí no hay nada claro cuando sea navidad igual podemos ponerle ahí adornos comprar 50 no sé a qué se refiraba ¿a dónde los había comprado? vale pues la última escena hacemos hacemos esto lo dejaremos no sé cuánto llevo ya de vídeo esto me pasa el tiempo volando con esto hacemos esta última cena y vemos a ver qué tal pide pide por esa goquita mierda 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 me estoy liando en vez de servirle el plato a la chica esta vamos 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 espero que haya pillado sí vale repugnante como si ¿qué dice? es que es bueno estos puntos son tremendos está bueno delicioso de hecho la saborosa grasa del tiburón de recife de punta blanca casa a la perfección con la crujiente piel asada pero tampoco es un sabor excesivamente empalagoso lleva jengibre la esencia del jengibre se funde con el potente sabor de la cabeza es una maravilla una puta maravilla así que lo ha molado el libro de los cinco anillos dice que deberíamos estudiar la esencia de las cosas no sospecto debo admitirlo está rico tienes y me he probado ah era esta la que desbloqueaba lo del personal ahora soy Yoshi Yoshi encargado de selección de personal es una profesión continuidad de empleados bien 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 continuidad de empleados para reducir la carga de trabajo hostia lo quiero y lo puedo hacer ahora mismo we are hiring hiring como se diría esto folleto anuncio en TV ah vale pasa lo otro anuncio en internet si gastan la siguiente cantidad tienen anuncio en el empleo vale extra extra pancho vuestra personal vale pero ahora ya podemos empezar a servir platos porque la gente se nos va a enfadar un poquito ya tengo uno ahí enfadado no llego no llego si llego si llego si llego no no puedo con mi alma no puedo con mi alma no puedo con mi alma hostia me parece que no se le daba a esta bueno una se me ha enfadado oye tu cocina es muy rápido pero te juro que a mi se me va la vida ya ves no hemos podido limpiar nada esta esta de mierda bueno hostia pero mucha pasta ¿no? creo 10 likes os ha ido alguien un poco ya ves 480 de beneficio se ha disparado la virgen mejores ventas fusilio de lomo amarillo que vale 50 y hemos vendido 3 es que claro utiliza la aplicación de Kuksta oye oye es un dineral y seguramente no es nada pero mes 10 pues ojo se va a acercar en el invierno el tío de cobra ¿qué dices? pues transportar 3 tipos de objetos al día vale más allá del montón de rocas pero esto si me dejan de esto lo veremos en el siguiente vídeo puedes comprar objetos adicionales y vender tus propios objetos traje de buzo la caja nice nice una cámara submarina también joder pues nos van a no tareas al final hay un montón lo dicho es una locura me encanta vale yo si os he añadido como contacto publicación nueva voy a ver solo la publicación porque soy un poco cotilla con estas cosas 103 likes sushi de tiburón tiene un sabor potente está rico pero no me gusta nada la pinta que tiene parece menos asqueroso en fotos así que aquí tenéis oye pero si no te ha gustado cabrona ¿qué dices? mierda no sé si he perdido la mañana por ver esto ojo que viene el presidente de la república ¿quién es este? son inspectores el sollo de calidad aceptado nuevas recetas morena al curry rollito de salmoneta y de roca y kombu ocha azuque de jurel de jurel perdón de jurel de jurel morena al curry eso me apetece más wasabi espacios de cocina más interiores nice pero hemos vuelto al restaurante pues bueno así me paro aquí aunque creo que podríamos salir ¿no? ojo ojo lo que acabo de ver momo tal vez lo iba a acariciar miau miau vale pues lo dicho lo dejamos por aquí se ha puesto la más interesante esto tenemos ahora lo del personal hay que ver bueno nuevas mejoras de interiores tenemos más platos por investigar más las misiones subacuáticas que creo que son un montón y no paran así que habrá nuevo vídeo porque es que lo he dicho estoy muy enganchado ¿para qué voy a engañaros? este tipo de juegos me encantan así que si os gusta también apoyad ahí con un buen like suscribiros si queréis ver notificaciones de nuevos vídeos voy a intentar subir uno al día si puedo pero bueno por si se me pasa alguno ahí estáis notificados y nada nos vemos en el siguiente que vayan muy bien adiós chau Gracias.